ok ok vídeo número 308 del curso de proyectos de software en donde quedamos en donde quedamos control r aquí veamos la sección de vehículos esto ya está funcionando bien queremos trabajar con el modal de visual de creación de vehículos vayamos a ello en donde nos ubicamos por aquí está el editor este fue el modal que creamos bueno que nos ayudó a crear copilot fue si github copilot entonces a ver crear nuevo vehículo el modal se llama así y el botón que lo hace visible es el del es el del otro modal de modal vehículos por aquí está ese botón por aquí está el botón este es el de cerrar por aquí está el botón data target listo entonces regresamos aquí control r tan y este es el modal nos pide la placa la marca el modelo el tipo se debe escoger de las opciones que están en la base de datos abrí de dv browser force que light vehículo tipo estas son las opciones que deben aparecer ahí es decir que cuando se haga visible la vista de cliente deberían cargarse esos datos entonces procedamos y nos metemos por aquí en road y por aquí tiene que estar la vista a buscar road cliente no está a ver estamos en road cliente a ver cliente punto html es que está con comillas dobles por eso no lo encontraba vehículo tipos los consultamos de esta manera y los enviamos aquí escribamos como commit inclusión de tipos de vehículos en en el renderizado de la plantilla cliente punto html por lo tanto cuando se muestre que se muestre en estas opciones las podríamos hacer visibles escribiendo aquí no necesitamos utilizar vehículos como se llama la variable vehículos tipos ok entonces viene el nombre y el id esos datos los toma de estas columnas perfecto verifiquemos que se muestre ese listado dinámico tan y ahí están práctico verdad supremamente práctico tendríamos que concentrarnos entonces en capturar estos datos y que actúe el botón de guardar visualización de las opciones de tipos de vehículos ok quiero recordar como en sedes manejamos el summit para crear un módulo si mal no recuerdo tenemos el summit aquí con el mismo jquery entonces a ver como le hacemos listo ese form ese form se llama form vehículo crear editar perfecto podemos colapsar esta parte aquí y ahora a ver si copilot no así no es así punto ahí está procesando github copilot en la esquina inferior derecha está el indicador de carga entonces lee los datos cliente documento sí porque necesitamos el cliente documento no no como sabemos a quién pertenece ah sí cliente id bueno enviamos el enviamos como tal el documento cliente documento listo ok vehículo id ahí cambia bueno esto es cuando se realice la actualización nos interesa inicialmente la operación post para crear un vehículo listo entonces entonces a ver el registro fue guardado ta 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 ok entonces operación asincrónica inicial para crear un vehículo para un cliente para un cliente listo nosotros tenemos una ruta que nos permita crear vehículos a ver road vehículo no o sea que aquí le diríamos string documento como está actualmente la ruta aquí en cliente vehículos envía toda la información no o sea que aquí en roads vehículos vehículos no o sea que no decimos cliente vehículo en ok cliente puede ser asignar crear vehículo así puede crear la ruta así puede crear la ruta debe el usuario estar haber iniciado sesión a ver que nos da aquí entonces leemos el documento buscamos el cliente y vehículo tipo que necesitamos el id pero ese id debería venir ahí mismo porque es el value del combo box listo y esta variable la vamos a importar entonces leemos la placa la marca el modelo el cliente id el vehículo tipo id así se llama el campo miremos la tabla vehículo se llama vehículo tipo id perfecto y aquí sería vehículo tipo id no necesitamos hacer esta búsqueda que nos queda porque viene ahí vehículo tipo id porque aquí en el moda en el formulario en el formulario donde nos quedó por acá este campo se llama vehículo tipo llamémoslo id así así listo queda de esa manera aquí es donde lo leemos directamente desde los datos json que se obtienen desde el objeto request bueno ahí va mejorando la apariencia de esa función entonces operación de ruta para crear un vehículo para un cliente ok podemos subir esos cambios al repositorio remoto y ya continuaremos en el siguiente video